Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Porque hay gente que cuando empieza un negocio le va re bien en la vida y dices, qué suerte tienes, en serio. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. A ver, suerte o dedicación o abandonó algo que hacía para ponerse a hacer algo nuevo que cree ella o él cree que va a arredituarle más. ¿Por qué hay tantos emprendedores de éxito? ¿Por qué hay tantas personas que verdaderamente han logrado trascender vendiendo desde panecito sabroso que un día horneaba a su abuela y aprendió la receta y luego empezó a hacer pasteles y puso un negocio enorme? O la típica tía Marichuy. Bueno, mi tía, yo tengo una tía Marichuy que por muchos años vivió. Mira, nunca le faltó nada haciendo tamales. Pero inventaba que ahora los tamales son de cerdo, ahora los tamales son de queso, ahora los tamales son de azúcar, ahora el tamal va a ser de nuez. Pero ahora de espinaca. Cuando se empezó a poner de moda la nutrición saludable, la alimentación saludable empezó a hacer tamal de acelga, tamal de... Es gente con creatividad. A ver, hay personas que han logrado decir sí a pesar de que muchos dijeron no lo hagas. Ese es el gran éxito. Y aquí te está hablando al micrófono alguien que, pues discúlpame, yo no soy comunicólogo, pero ya tengo cuántos años al aire, 13 años al aire. Empecé en el placer de vivir, empecé en mi querido Monterrey y ahora estamos, miren cuántas estaciones aquí en la República Mexicana. Por favor, quédate con nosotros porque de eso vamos a hablar. Me acompañan dos personas emprendedoras. Luz María Doria, vicepresidente y productora ejecutiva del programa matutino más escuchado en los Estados Unidos y más visto, que se llama Despierta América de Univisión. Ella está con nosotros el día de hoy. Y quiero que sepas que a los 24 años a esta mujer le dijeron, encárgate tú de la revista. Ella es la presidenta de una revista. ¿Quién se lo dijo? Cristina Saralegui. Pero escucha lo que ella te va a decir a ti como hombre o como mujer. Una mujer exitosa que ha sido nominada a premios Grammy por el programa Despierta América. Además que ya fue nominada a la mujer del año, bueno, ganadora de la mujer del año dos veces. Por dos diferentes instituciones en los Estados Unidos y que actualmente ha hecho de su trabajo un estilo de vida pero que la divierte. Y también me acompaña Iván Lavín. Quédate con nosotros. Él también es un hombre que es emprendedor y promueve a que la gente empiece con el emprendimiento. De eso trata por el placer de vivir el día de hoy. Te saludo con gusto. Donde quiera que me estás escuchando puedes ponerte en contacto conmigo en el teléfono que escuchas a continuación. Más. Esto es por el placer de vivir. Quédate con nosotros porque después de esta pausa, escucha lo que te dice Luz María Doria. Te vas a quedar sorprendido con esta mujer emprendedora. Ahorita volvemos. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. ¿Cómo saber si tú eres el tóxico o la tóxica en una relación? A ver, súbele al volumen de tu radio, Rosa. Por favor. Ándale, Chuy. No te hagas. Súbele. ¿Serás tú el tóxico? Porque bien que nos quejamos. La mayoría de la gente que nos quejamos de cosas, nos quejamos por cosas que no queremos cambiar. Pero bien que nos quejamos. A ver, ¿eres el tóxico en la relación? Si no sabes asumir tu responsabilidad. A ver, fuiste tú. Tú hablaste de más. Tú te desesperaste. Cuando te dijo algo, te tendiste como cerillito. Que por cierto, alguien se enciende como cerillo ya en forma automática. Porque ya no lo piensas. Ya las conexiones neuronales son. Me haces, te hago. Me dices, te digo. Me friegas, te friego. El tóxico eres tú. Dos. Mejor no hablemos. Ya. Ya, ya, ya. Déjalo así. Ya, ya, ya. Tú ganas, hombre. Sí, ya. El tóxico eres tú. No asumes tu responsabilidad y además no te gusta confrontar. Te das cuenta del daño que le hiciste a la otra persona, pero primero tu orgullo. Hay que andarle pidiendo perdón, hombre, para que se infle. No, sí me di cuenta. Sí le dolió. Pero bueno, creo que se lo merece. El tóxico eres tú. La tóxica eres tú, reinita. Ah, cambias de pareja como cambiar de calzones. Bueno, el tóxico eres tú. Bueno, el tóxico eres tú. Oye, ¿todos son malos menos tú? El tóxico eres tú. Todas son malas. Ah, el tóxico eres tú. Ah, culpas a todos los demás de todo lo que te pasa. Pero haz de cuenta que para todo buscas un culpable. Me enfermé, por lo que me dieron de tragar. Ah, me puse mal. Ah, fue por lo que me dijeron. Ah, me corrieron de daño. Ah, pues nunca me quisieron. Siempre todos tienen la culpa. El tóxico eres tú. Y a tu pareja la culpas de todo. Hasta el mal humor que traes. Y le agrego una de pilón para que se te quite. Te obsesionas en lo negativo y eres la eterna víctima de todo lo que te pasa. Bueno, pero qué tragedia es tu vida. Y tú siempre eres la víctima. Y todos los demás son los malos. Cristi, querida. ¿La tóxica eres tú o no eres tóxica? Me estabas escuchando, me imagino, Cristi. Claro que sí. Sí, sí. Lo estoy escuchando claramente. A ver. Que me han caído varias. A ver, de las seis, ¿cuántas te cayeron? Más o menos. No me digas cuáles. Nada más dime cuántas. Pues, me cayó lo negativo. Pero todavía de un año. Para traficar este año, ya no. A ver, ¿y qué hubo en tu vida como para que hayas cambiado? Dime, por favor, porque mucha gente... A mí me cayeron dos de estas, ¿eh? Sí. Y mira lo que me dedico, ¿eh? Y soy escritor y mira lo que me dedico. Y yo reconozco públicamente que dos de estas me cayeron, pero como abuelada. A ver, ¿qué hiciste para que ya no hayas cambiado en eso? Dime, bueno, yo tengo ahorita treinta y dos años. No le voy a platicar con el sube porque es larga. Yo perdí a mi papá por un divorcio cuando yo tenía diez años, hace más de veinte. Después de eso, pues, él formó familia, etcétera. Yo siempre traté como de volver a verlo, de volver a estar con él porque yo lo amo muchísimo. Muchísimo. Y este fue otro intento porque yo le decía cosas que no le gustaban y me decía, No, mejor ya no hay que vernos. Y así durábamos años. Esta última vez duré diez meses con él, pues, muy a gusto con su nueva familia. Pero, pues, yo le exigí un poquito más de tiempo y no le gustó y me volví a correr de su vida. Pero sí tuve mucho que ver porque yo me centré más. No es negativo. Nada más. Te centraste lo negativo en exigir y no veíamos lo bueno. Y eso es algo que nos pasa muy seguido a todos. Oye, qué bueno que recono... Exactamente. ¿Sabes cuál es el problema de muchos, Cristi? Que no reconocemos nuestras fallas. Que nos estamos dando cuenta que somos tóxicos. Que estamos desgraciándole la vida a los demás y no nos damos cuenta. Y me recuerdan jefes, supervisores, encargados de vendedores. Que les desgracian la vida a la gente y los mandan malhumorados a su casa. Si supieran lo que están haciendo con sus compañeros de trabajo al mandarlos así a su casa de mal humor. El daño multiplicado hacia sus hijos y su familia lo pensarían dos veces. ¿No crees tú, Cristi? Así es. Sí, principalmente me hice daño yo porque la pasábamos muy bien. Estaba todo muy bien, pero... Pues así también no fue todo malo. Sí le di mucho amor y tuve mucho con él. Pero creo que me faltó comunicarme de forma adjetiva. En lugar de ver las cosas malas o de decirlo de cierta forma, pude haberlo comentado de manera que construyera. Y no que solo reclamara. Porque finalmente reclamar y reclamar. Si no se llega a algo bueno y no se aporta, pues de nada va a ser listo. Cristi, querida, qué bonito tu mensaje. Me quedo con ese aprendizaje. Hay que aprender a nuestros errores y hacer cambios. Bendiciones, Cristi. Gracias por estar escuchando el programa. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Gracias. Cristi, ¿dónde me estás escuchando, Cristi? Del mérito a Huascalientes. Arriba a Huascalientes. Me encanta que me escuches allá. Saludos, Estéreo Rey a Huascalientes. Gracias, Cristi. Al contrario. Un abrazo, doctor. Después de esta pausa platico con Luz María Doria. Una mujer que ha hecho del emprendimiento todo un estilo de vida. Ella nunca se imaginó ser escritora. Nunca se imaginó ser productora y vicepresidenta de Despierta América. Escucha las tres recomendaciones que te va a decir después de esta pausa para ti. ¿Qué tienes miedo de empezar con un negocio? ¿Qué tienes miedo de empezar a volar por ti mismo? Escúchalo después de esta pausa. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. Comenzar tu día con una sonrisa hará que tu destino se pinte de colores. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Qué alegría entrevistar el día de hoy a una persona que admiro, que quiero. Vicepresidente y productora ejecutiva del programa más visto en la televisión durante las mañanas por el público hispano. Despierta América de Univision, autora de dos bestsellers, La Mujer de Mis Sueños y Tu Momento Estelar. No cualquier mujer ha sido nominada durante tres años consecutivos a un Emmy como productora de este programa matutino que se escucha en tantas partes de América. Despierta América fue nombrada la Mujer del Año en el 2015 por Women of the World del reconocimiento de trayectoria al mundo de las comunicaciones. Luz María Doria, qué gusto que estés en el programa, amiga querida. Ay, amigo, tú eres tan generoso. Te doy las gracias siempre por apoyarme. No solo eres el prólogo de la mujer de mis sueños, sino te has convertido como en un hado madrino. Yo no sé cómo se llama el hado. El hado madrino, me gustó, me gustó eso. Y que la gente que nos escucha entienda que todos esos títulos, sí, quizás son importantes para inspirar, pero que yo era una miedosa, insegura, que gracias a leer libros como los tuyos, decidí escribir libros como los míos y hoy la vida me cambió. Ay, querida Luz María, mira, fíjate, el día de hoy yo quisiera que te dirigieras a tantas personas que tienen, que es natural el miedo de emprender, es natural cuando te dan un puesto. Hay mucha gente que ahorita nos está escuchando y que yo, supervisora, a ver, yo, encargada de qué, todos entramos con ciertos miedos a los puestos. Tú fuiste. Totalmente. Cristina Saralegui te metió a los 24 años como encargada de su revista. Directora de su revista. Ah, no encargada, directora. No, no, directora. A los 24 años veo a mi hijita de 25 y digo, what, what? César, yo ahora veo niñas de 24 que yo digo, yo no les daría a esta niña la posición que Cristina me dio a mí. Y lo digo siempre públicamente, ella se ríe y le dice, Cristina era una loca, era la mujer en ese momento más poderosa en español como periodista. Crea su propia revista, me llama y me dice, ¿recuerdas cuando me fui de Cosmopolitan que te dije que iba a regresar por ti? Llegó la hora, voy a poner una revista y tú eres la directora. Mira, César, a mí me tembló todo. Yo decía, pero ¿cómo ella me va a poner a mí de jefa? Y dije que sí, muerta de miedo, pero dije que sí. Y obviamente ella era mi mentora. Fue una época muy difícil porque tuve que aprender sobre la marcha. Y gracias a Dios lo logré. Trabajamos 10 años en esa revista hasta que un día renuncié y me ofrecen una posición en televisión. Nunca había trabajado en televisión. La cercanía que podía tener de estar cerca de Cristina, que era una periodista que tenía su talk show. Y me ofrecen un gran puesto en Univision y lo acepto sin haber hecho televisión y también aprendí en el camino. Creo que cuando tienes la intención, cuando tienes el valor, cuando te preparas muy bien. Porque como me decía un jefe que yo tuve, a lo mejor no sabía las técnicas, pero tenías el cerebro para aprender y sobre todo la mejor disposición. Entonces hay veces que la mayoría de las veces los seres humanos nos minimizamos, sentimos que no vamos a ser capaces. Y esa vocecita maldita que tenemos en la cabeza, César, que nos dice, ¿cómo tú vas a aceptar ese puesto? Te van a votar en dos meses. Y sí, a lo mejor pasa, pero si tú logras prepararte y pones de tu parte, pues no va a pasar. Y eso, gracias a Dios, es lo que me ha pasado a mí. Me usaste dos veces la palabra preparación. Para ti es uno de los ingredientes básicos. Dos, ¿qué le dirías a tanta gente hispana que nos esté escuchando en México, Estados Unidos, Sudamérica? ¿Qué le dirías? Tres ingredientes. Uno, ya lo dijiste, prepárese. Sí, totalmente. ¿El segundo? El segundo, atrévase. De nada vale estar preparado si no toma acción. Y tercero, cultive el alma. Porque la vida no es fácil, la vida es difícil. Te van a decir muchas veces que no. Te van a minimizar. Esa misma voz interna va a tratar de terminar con tus sueños. Y si tú no tienes el alma cultivada, si tú no lees, por ejemplo, José César, biografías de triunfadores. Cuando tú lees biografías de triunfadores, encuentras que hay un común denominador. Que a todos les dijeron que no. Ahorita me estoy leyendo y te lo aconsejo el libro del CEO de Disney. Un gran líder. Se llama The Ride of My Life. Como la atracción de mi vida. La atracción de mi vida. Y es un tipo que yo creo que es una de las personas más poderosas en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos. Y repite que empezó de abajo con miedos. Se quedó callado muchas veces hasta que entendió que había que atreverse. Y sobre todo que había que prepararse. Y eso yo creo que es una gran inspiración para todos nosotros. Yo creo que el secreto es atreverse, prepararse y cultivar el alma. Porque sí nos van a tratar de patear. Pero hay que levantarse todas las mañanas pensando, hoy lo voy a intentar otra vez. Hoy va a ser un mejor día. Mira, yo estoy en Las Vegas a tres horas de diferencia con mi horario normal. Y me levanté. Esta mañana trabajé. Y luego dediqué 20 minutos a rezar. Porque pienso que hay que tener el alma en paz. Cuando estás tranquilo. Yo comparo las señales del universo con la televisión, ¿no? Como trabajo en televisión. Cuando todo está despejado, tienes la señal más fácil. Entonces hay que compartir todas esas cosas positivas que tenemos. Hay que ser generoso. Hay que ser agradecido. A mí todas esas fórmulas, gracias a Dios, me han funcionado muy bien. ¿Por qué te quiero tanto, Luz María Doria? A ver, y lo he dicho varias veces en el programa. Cuando me preguntan en entrevistas que son muy frecuentes. Acabo de estar en Primer Impacto de Univisión. Y me preguntaron, ¿cuáles son tus tres libros? Bueno, tres libros que han marcado tu vida. En entrevistas que me acaban de hacer. Y es un ciclo de entrevistas. Y claro que mencioné La Mujer de Mis Sueños. Oye, y no está escrito para la mujer. Está escrito para los hombres y para las mujeres. Porque es verdaderamente una riqueza, una sabiduría tremenda la que compartes ahí, Luz María Doria. Yo creo, César, que es la realidad. Lo que pasa es que ya, yo tengo 54. Yo le escribí el libro cuando tenía 50. Y yo después de los 50 me prometí a mí misma que me iba a quedar. Si no hubiera, iba a decir las cosas tal como son. Tú y yo que estamos metidos en esto sabemos que, que hay muchos charlatán allá afuera que promete mucho, que dice, hay que luchar por los sueños. Pero nadie te dice cómo. Ni te dan ejemplos concretos. Sí, sí. Y yo lo que hice fue mostrarme como una mujer real, como lo que soy. Ninguno es superior a otro. No somos ninguno superiores a otro. Para que esa persona, yo la ubicaba en Cartagena, que es mi ciudad en Colombia, que me leyera, pensara que podía lograrlo. Y yo creo que el otro día te pregunté en público que cuál era el secreto para escribir un bestseller. Y me contestaste que conectar. Y yo creo que esa es la verdad. O sea, mientras seamos reales, mientras lo que imprimamos en esas páginas en blanco sea la verdad de nuestra historia, de lo que hemos aprendido, a las cosas le van a ir bien. Así es. Hay mucho libro afuera. Es muy difícil elegir. Y yo la verdad agradezco muchísimo que la mujer de mis sueños tenga padrinos como tú. Y fíjate qué bonito. Y lo quiero contar porque yo era como cualquier otra fanática. Tú y yo no nos conocían. No. Y gracias a nuestra editorial nos conectaron. No solamente escribiste el prólogo, me diste tantos buenos consejos. Me sigues dando tantos consejos. Te tengo en mi WhatsApp y cada vez que te escribo me iluminas mi vida. Y tal vez esas personas que nos están escuchando te vean como una persona inalcanzable. Pues no. Comprar un libro tuyo ya van a estar cerca y van a aprender de ti. Y quizás algún día tengan la suerte mía que seas el padrino. Ay, caray, qué palabras tan lindas. A ver, mi público lindo. A ver, la mujer de mis sueños. Búsquenlo ahorita. Están en todas las plataformas digitales. Y tu momento estelar, su segundo bestseller. Ya los dos son bestseller de Luz María Doria. Y los recomiendo ampliamente. Luz María va a estar colaborando en este programa una vez por semana. Van a ver qué tips les van a estar compartiendo. Luz María Doria, gracias por esta primera entrevista que hacemos de una serie de participaciones tuyas en Por el Placer de Vivir. Gracias por existir. Te amo. Gracias por ser tan generoso. Y te agradezco enormemente todo lo que haces siempre por mí. A ver, sigan a Luz María Doria en arroba Luz María, Luz Madoria en Instagram. Y la encuentran también en Facebook. La primera que les aparezca Luz María Doria es ella. Escríbanle. ¿Te comprometes a contestarle a todo el público? A todo el mundo le contesto. A ver, siganla ahorita. Instagram, arroba Luz Madoria. Les recomiendo que la sigan. Por tantos tips tan bellos que pone. Y en Facebook, Luz María Doria, vicepresidenta y productora ejecutiva del programa Más Visto en Univisión, que es Despierta América. Gracias de corazón, Luz María. Bendiciones para ti. Te quiero, César. Te quiero yo más. No te vayas. Hay más aquí en El Placer de Vivir. No te enganches, reflexiona. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, el primer paso es levantarte. Escucha Chas por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Las verdades que necesitamos saber todos los que queremos ser emprendedores. Y que es un emprendedor, una persona que quiere valerse por sí mismo, que quiere hacer un negocio, que se está dando cuenta que está en una empresa y que la empresa, pues como que se anda tambaleando tu puesto y andan hasta cuando amenazas, te andan diciendo, oye, mira, a lo mejor viene un recorte y te la pasas con el estrés a todo lo que da. Iván Lavín, un emprendedor, conferencista, capacitador, entrenador, especialista en Lego. ¿Cómo se llama? Lego. Lego Serious Play. Lego Serious Play, que es a través de las figuritas. Las piezas de Lego. Las piezas de Lego. Puedes aprender tanto y no nada más entretenerte. Y él es experto en eso y está certificado. Le doy la bienvenida a Iván Lavín. Amigo, desde hace mucho tiempo me cargaba cuando yo era niño. Hace muchísimos años. Pero ya pasaba. A ver, Iván. ¿Qué son las verdades de un emprendedor? Bueno, César. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a los radioescuchas de tu exitoso programa. Y sí, efectivamente, las netas, yo le diría, las netas de emprender. A la hora de emprender, sí, efectivamente, creo que hoy en día no es un capricho emprender, no es un lujo, no es una moda. Es algo que llegó para que los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, las personas que están a punto de retirarse, o las personas que ya no aguantan a su jefe, pues se emprendan. Y eso básicamente, pues es lo que venimos a preguntarle. Pero la gente tiene miedo, seamos sinceros, porque de repente salirme con una mano adelante y otra atrás y empezar a hacer un negocio no es nada fácil. A ver, ¿cuáles son las verdades de un emprendedor, según Iván Lavín, que tiene años ayudando a la gente a ser emprendedora? Número uno, pasión. Yo la pasión lo equiparo a hacer todos los días algo, sin cansarte, sin cobrar un peso y que incluso estarías dispuesto a pagar por hacer. Para mí eso es la pasión. O sea, vas a hacer un negocio que te apasione lo que vas a hacer. Definitivamente. Esa frase que nos han dicho, estarías dispuesto a hacer eso si no tuvieras necesidad sin que te pagaran, si dices sí, se me hace que vas por buen camino. Así es. Efectivamente, porque el dinero viene por añadiduras, César. A mí me sucedió, yo trabajé durante 20 años para empresas, tú lo sabes muy bien. Y tengo 6 años como empresario de la consultoría y de la capacitación. Solito y te lanzaste de la noche a la mañana. Y tuviste, pues, todos los vaivenes que hubo en esta parte. Entonces, la pasión para mí es un elemento principal y el elemento más importante a la hora de las personas que quieran emprender. Tomen en cuenta y tomen en consideración. Estamos hablando de que pongas un negocio de comidas, de que pongas de todo tipo. Estamos dirigiendo a las mamás, a los jóvenes, no nada más a las personas que dicen, tengo años trabajando en una empresa. No. No, mira, me sucede que, por ejemplo, cuando doy pláticas de emprendimiento para mujeres, les digo, levanten la mano quién emprende o quién es empresaria. Y básicamente, nadie levanta la mano. Cuando les digo, nadie es empresaria. Bueno, ¿quién vende abón o quién vende Mary Kay o quién vende productos de catálogo de cualquier marca? Y levanta la mano a la mitad. Y un mundo de gente levanta la mano. Bueno, ya ustedes son empresarios, les digo. Y se los digo con toda la seriedad del mundo. Porque ya están arriesgando tiempo, capital, ingresos, todo el entramado que lleva una empresa de manejar ingresos, egresos, recursos humanos, dirección general, ventas, operaciones y finanzas. Entonces, esto es básicamente lo que te hace empresario. Está muy sobrevalorado el término empresario. La gente se imagina una planta productiva, área de recursos humanos, área de contabilidad. Y no, ser empresario es poner un negocio. Un taquero es un empresario y a mucha honra. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Segundo ingrediente. Segundo ingrediente, para mí el tema más importante en este es aprender a vender. Aprender a vender es el más importante. Entonces, partiendo de aprender a vender, tú partes de saber que tienes que saber comercializar tu producto o servicio. Conocer las características, las ventajas y los beneficios de tu producto. Si tú conoces las características de tu producto, las ventajas, es decir, qué te hace diferente a la competencia y los beneficios. Es decir, cómo eso se traduce en beneficios para que el cliente perciba el valor de tu producto o servicio y lo compre. Esto es obviamente la mejor técnica para comer. Conozco lo que vendo. Tercero. Tercero, la propuesta de valor. Es eso. La propuesta de valor, César, es aquel elemento importantísimo que tienen que tener los empresarios para que su producto o su servicio se diferencie de los demás. Tú simplemente tienes un diferenciador muy padre. Tienes mucho acercamiento con la gente. Esa es tu propuesta de valor. Tu propuesta de valor es esa cercanía que tienes con la gente. Eres una marca que vende, pero es una marca que tienes esa cercanía con la gente porque les hablas de tú a tú. Entonces, el conocer tu producto o servicio desde la propuesta de valor y poderla transmitir es uno de los elementos más importantes a la hora de emprender. Interesantísimo. Cuarto ingrediente. El cuarto ingrediente. El tema de aprender de las habilidades y la experiencia. Puedes tener mucha pasión por cantar, por ejemplo. El tema de, puedes, puede ser, puede ser que te guste mucho cantar. Entonces, pero no necesariamente eres bueno para cantar. Entonces, también tienes que, tienes que también ser sincero contigo y decir, bueno, yo no soy bueno para cantar. Me gusta cantar, pero no soy bueno para cantar. Entonces, ahí en las habilidades también tienes que ser muy consciente de conocerlas y entonces, bajo esa premisa, saber qué puedes hacer relacionado a tu pasión. Por ejemplo, organiza conciertos o pon una escuela de canto con maestros. No canto, pero puedo ayudar a otros a que canten y esa es una habilidad que puedo explotar. Exactamente. Ese es un emprendimiento. Efectivamente. Y el último. El último, pues obviamente aquí el tema de desarrollar un plan de negocios. Cualquiera que sea César, Scrum, Scamper, yo siempre sugiero el modelo de negocios Canvas. Son nueve cuadrantes donde tú básicamente, pues ves desde la propuesta valor, la segmentación de clientes, los canales de distribución, la relación con los clientes, los socios clave, la parte de los actividades clave y la fuente de ingresos y la parte de la estructura de costos. Es decir, un plan de negocios, yo siempre soy muy sincero cuando les ayudo a los emprendedores. Yo les digo la verdad. A ver, un plan de negocios no va a ser exitoso tu negocio, pero sí te aseguro que te voy a evitar muchos dolores de cabeza y muchos tropiezos. Porque hiciste el plan de negocio, no nada más te aventaste como el borras. Él es Iván Lavín y para todas las mujeres y hombres que dicen yo no soy empresario, me encantó eso que dijiste. Eres más empresario de lo que te imaginas porque ya estás vendiendo algo. Hasta la gente que vende por catálogo, obviamente son empresarias. Así es. Y con mucha honra. Así es. Gracias por venir. Gracias, César. Y sobre todo motivar a la gente a que, si quieres ser emprendedor, pues que te busque en las redes sociales. ¿Dónde te encuentra la gente? En Facebook. En Facebook es Iván Lavín, Capacitación y Asesoría Integral. Iván Lavín, Capacitación y Asesoría Integral. Y en Instagram estás como... Es arroba Iván Lavín López. Iván Lavín y Lavín, la B es con V. La B es con V. Gracias por estar aquí. Gracias, Iván Lavín. Y viene Joel Garza por el placer de estar conectado. ¿De qué nos vas a hablar, Joel? Hoy les voy a compartir una excelente aplicación. ¿Qué es eso? Ahorita lo sorprendo, doctor. Bueno, ¿pero qué es eso? Bueno, este hombre como me sorprende. Estás en Por el Placer de Vivir. Todos los días tienes dos opciones. ¿Seguir viviendo por tus sueños? O levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir. Con el doctor César Lozano. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir. Con el doctor César Lozano. Vamos con mi amigo Joel Garza por el placer de estar conectado. Que siempre me sorprendes, Joel. Ay, gracias, doctor. El día de hoy los voy a sorprender con una aplicación. Aquellas personas que no les gusta leer, les tengo una novedad. Joel Garza por el placer de estar conectado. Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Estar Conectado con Joel Garza. Gracias, doctor César Lozano. Como siempre, es un gusto estar aquí en El Placer de Vivir. El placer de estar conectados. Yo soy Joel Garza y como cada semana compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. El día de hoy yo sé que hay muchas personas que me están sintonizando a esta hora del día que dicen, ay, es que a mí se me complica leer. Ay, es que mi hijo no le gusta leer. Pero, bueno, hay alternativas para aquellas personas. No solamente para que se enfocan en leer, que es muy recomendable que empiecen a leer poco a poco. Existen libros didácticos y existen aplicaciones donde tú puedes empezar a leer desde tu smartphone o bien poco a poco ir agarrando la lectura de 5 minutos, 10 minutos y hacerlo hábito. Pero también hay unas aplicaciones, si a ti se te complica leer, bueno, hay algunas aplicaciones que son interesantes. Una de ellas se llama Voz de Narrador. ¿A qué me refiero con esta aplicación? Tú le vas a poder seleccionar un párrafo, un párrafo que tú quieras leer o que lo lean por ti, hombre. Ya, para que estés más documentado. Lo vas a poder agregar dentro de esta aplicación y lo vas a poder reproducir con las voces alternas que vienen dentro de la misma. Hay más de 15 voces, femenina y masculina, y de diferentes idiomas que tú las vas a poder encontrar en esta aplicación que se llama Voz de Narrador. Es un icono verde, está padre, es interactivo, y ustedes pueden empezar a agregar diferentes textos. Mientras vas manejando, agregas el texto, lo pegas, e inmediatamente se va a empezar a reproducir para que tú vayas escuchando lo que el narrador va diciendo, el texto que tú hayas seleccionado. Dependiendo de la variedad de voces que tú vas a poder encontrar ahí, y por supuesto, si puede ser en femenino o en masculino. La aplicación se llama Voz de Narrador y está disponible para iOS y para Android. Es completamente gratis. Dentro de la misma vas a poder encontrar algunas opciones de paga de diferentes voces. Así que te invito a que tú la descargues y empieces a hacer el hábito de poder escuchar algo mientras tú vas manejando. Puedes seleccionar algún texto para que tú vayas a poder escuchar algo de lo que te va a narrar. Así que descárgala en estos momentos. Se llama Voz de Narrador. Como quiera, les voy a compartir más información dentro de mis redes sociales en arroba Joel Garza guión bajo. Ese es el Twitter e Instagram arroba Joel Garza guión bajo. Ahí estoy en contacto directo contigo. Sigue disfrutando tu día. Es único y sigue aquí en El Placer de Vivir. Para toda mi gente que me escucha en la Ciudad de México, este 30 de noviembre estoy en un evento en Centro Banamex 4 de la tarde. Cómo lidiar con gente tóxica. Centro Banamex 4 de la tarde en un evento que se llama Guru Power. Pues va a estar Jürgen Klarik, va a estar Mauricio Benoist y va a estar otras personas más que son... Bueno, me halaga que me hayan considerado como gurú. Bueno, por ahí voy a estar en la Ciudad de México. El sábado 30 de noviembre, Centro Banamex 4 de la tarde. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano.